Se siente burlado, así estuvo el alcalde de Tiavalla Miguel Ángel Cuadros, luego de que el alcalde de Uchumayo lo dejara plantado en la reunión pactada para solucionar los problemas del pueblo joven, Virgen de las Peñas. La intención mía es dar una solución al problema. Y si el alcalde de Uchumayo no ha venido es porque a él, disculpen el término, pues no le interesa dar una solución al tema. Lo único que quiere de repente es aprovechar la coyuntura de esto para, no sé si ganar réditos políticos o qué sé yo. Pero pienso yo que es muy saludable dar una solución a este tema. Según el burgo maestro de Tiavalla, no se sabe por qué la negativa de conversar por parte de Jardín Abril. Además, no descarta una próxima cita con su parte de Uchumayo. Sí, nosotros estamos con las puertas de la municipalidad abiertas para poder dialogar, poder conversar y poder dar una solución al tema. Porque si no, esto no va a tener cuándo acabar. Tiavalla tiene su propuesta, Uchumayo tiene su propuesta. O sea, si no nos ponemos de acuerdo y cada uno insiste en su propuesta, pues la solución no se va. ¿Cómo toma usted? ¿Cómo toma usted? A pesar de esta negativa, Ángel Cuadro seguirá ejecutando obras en el pueblo Virgen de las Peñas y dejar con esto claro de que este lugar pertenece a Tiavalla y no a Uchumayo. Miren, nosotros venimos trabajando en la zona ya más de cinco años, no es de ahora. Nosotros firmamos un acta con el gobierno regional el 12 de enero de este año, pero sin embargo ya venimos trabajando en la zona como cinco años. Entonces, que no se diga que hemos invertido, porque sí ya dice que hasta 10 millones de soles hemos invertido en la zona. Eso ya viene desde el 2007, ¿no? Y vamos a seguir trabajando en la zona porque, como yo les he dicho, todos los documentos favorecen a la municipalidad de Tiavalla. La reunión que sostendrían ambas autoridades fue pactada entre los dos burgos maestres en una radio local, donde se comprometieron a reunirse para llegar a una solución definitiva a este problema. Pero la negativa de Uchumayo se debería de la cancelación de la consulta popular, lo cual los beneficia.